Yeah Yeah Easy Play the beat Oh, I sting along my fries Yeah, ah, ah Ah, ah Me gusta como mueve tu nalga Tu nalga Tu nalga No hay panty debajo esa falda Debajo esa falda Uh-uh-uh Balanceate Eh Pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba y pa' abajo Como las estripas lo hacen en el tubo Súbete en mi tubo Aprobe ese culo Eh No te coiba, ven a tu trabajo Balanceate Me subiste encima de mi Esto te lo vas a vivir como si mañana te fuera a morir Eh Sip, conmigo se quiso venir Ella quería ir pa'l espacio Ah Yo la monté en el misil Bro, cogió a este bicho y le dio a mil Ella no se quería rendir Por eso yo le di tan fuerte Que rápidamente la mandé a dormir Ven pa' casa el nene te invita Cinco días yo te quiero solita Yo puedo ser Superman Pero ese toto es mi kryptonita Como mueve tu nalga Tu nalga Tu nalga No hay party debajo esa falda 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 Dale, 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 dale Uh Balanceate Hey Pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba y pa' abajo Como las estripas lo hacen en el tubo Súbete en mi tubo Aprobe ese culo Hey No te co' iba, ven a tu trabajo Enseate Hey Pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba y pa' abajo Como las estripas lo hacen en el tubo Súbete en mi tubo Aprobe ese culo Hey Yeah No te co' iba, ven a tu trabajo Hazlo Ja Pero bien hecho No importa lo que tú hagas Nadie te paga tu techo Nadie te paga tu carro Si te critiques un chorro Si no, tranquila que yo pago Tú sabes que en eso no me hago Tú sabes que yo no vacilo La máquina es mía, no alquilo Rapeando hay par de pupilos Que comen todos de mi estilo En la calle siempre corro fino Tranquilo en mi área domino Tú sabes que yo no es catismo Nos vamos de aquí en Donalimo Uh Tan como mueve tu nalga Tu nalga Tu nalga No hay panty debajo esa falda No hay panty debajo esa falda No hay panty debajo esa falda Debajo esa falda Uh Balanceate Hey Pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba y pa' abajo Como las estripas lo hacen en el tubo Baby Subete en mi tubo Yeah Aprobe ese culo Hey Hey No te co' iba, ven a tu trabajo Seate Hey Pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba y pa' abajo Como las estripas lo hacen en el tubo Subete en mi tubo Aprobe ese culo Hey No te co' iba, ven a tu trabajo Un minuto Un minuto Un minuto Gracias por ver el video.